¿Conocen entonces algún tipo de sistema termodinámico cerrado? ¿Sí conocen en la realidad algún sistema termodinámico cerrado? Y los termos, aunque, ya les voy a decir, preparé yo el café en casa antes de salir. ¿Cómo se prepara el café? Se calienta agua casi a punto de ebullición y se hace pasar a través de un percolador el café molido. Y los componentes del café se disuelven en el agua caliente y se pasan, se filtran a un recipiente. Y el agua entonces sale muy, muy caliente. Hay gente que le gusta tomar así el café de caliente, no sé para qué, no sabe a nada. Dios, sabe a lengua quemada. ¿Por qué tenía lengua quemada que le sabe así? A mí me gusta el café que ha sufrido un proceso termodinámico de emisión de calor debido a la ausencia de paredes adiabáticas en el sistema. Fácil de preparar, ¿no? No sé por qué los baristas nunca me entienden. Los baristas saben que ponen el café en las cafeterías. Cuando le digo, ¿cómo quiero café? Me dicen, no me tengo americano. No, 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 no. Ahora, ¿sabe qué? El café es lo que se enfía un poco y me odas. Si no, me quemo la lengua. Bien. Pero si no, sufre un proceso de desnaturalización. Las proteínas de las membranas de celulares y las pilas gustativas. Me quemo la lengua. Es interesante hablar así cotidianamente con lenguaje. Ok, entonces. El hecho es que cuando puse el café adentro de los dos termos, estaba más caliente que cuando llegué aquí a clase. Porque pasó un par de horas. Y realmente estos dos recipientes no son los más finos. No, nos comprenden. Disney World no son los más finos. Son recuerditos para turistas, ¿no? Tengo en casa otro termo más eficiente, que sí tiene una mejor capacidad de impedir el paso de calor. Tiene mayor eficiencia adiabática. Lo cual, por cierto, depende de las... Anoten la palabrita, luego uso la definición. De la capacidad calórica del material del cual está hecho los niños. Toda la materia en el universo, toda la materia en el universo, permite o no el flujo de, o el paso de calor. ¿Se calienta o se enfría? ¿Qué tanto se calientan o qué tanto se enfrían? Depende de su capacidad calorífica o capacidad de calor. Bueno, ese es el concepto. ¿Bien? Entonces, anótenlo ahí para que lo veas enfría. De eso depende que, entonces, los sistemas reales se comporten como aislados. Sí es fácil tener paredes que impidan el paso de materia. El paso, incluso el de plástico, no se les haya café. Pero estos termos, finalmente, aunque no son perfectos aislantes de calor, y el calor va saliendo muy lentamente. Va disminuyendo muy lentamente la temperatura, porque va saliendo el calor. El calor, finalmente, es el movimiento de las partículas que conforman a la materia. Mientras más se mueven, y háganle así, más se calientan. Si yo salgo en la mañana, ¡ay, hace frío! ¡Hace mucho frío! ¿Se me van a calentar las manos? ¡No! Entonces, el calor depende del movimiento de la materia. Mientras más fácilmente se muevan los componentes de una forma de materia, más fácilmente va a sufrir cambios en su energía térmica. Entonces, finalmente no existen los sistemas aislados en el universo. ¿Realmente no existen los sistemas aislados en el universo? Alguien me decía, no, sí, es que yo encontré un sistema aislado realmente. ¿Cuál es? Un cuchillo sin mango que no tiene hoja. No, pues ahora no existe. Ok, entonces. Lo que sí encontramos es que no hay sistemas aislados, sino que todos son cerrados. Algunos, los termos, son casi aislados. Pero finalmente se conforman con sistemas aislados. Permiten el cambio de energía con el entorno, el intercambio de energía con el entorno a diferentes tasas o velocidades. Y si son velocidades, porque siempre va de más a menos. El flujo de calor es vectorial. ¿Bien? Es una cantidad vectorial. La energía, dado que la energía se deriva del trabajo, que se deriva de la fuerza, si la fuerza es vectorial, la energía es vectorial. Ahora. El hecho es que la energía, cuando sale de un sistema, puede utilizarse para producir trabajo. Son fuerzas. Y eso nos muestra, por ejemplo, esta imagen de aquí. que es esta ecuación, finalmente. Esta, resolviendo esto, lo encuentran en cualquiera de esos libros. En la física química, en la física termodinámica, en la única caso de atendernos. es la energía útil, la única energía útil, de cualquier sistema que es capaz de producir trabajo. La G. La representamos con la letra G. Que es, esta cantidad de energía, es la cantidad de calor, menos, el desorden, la entropía, que es esa energía inútil, que no se puede usar. Por lo tanto, aunque yo puedo usar el calor, para preparar mis huevos fritos, el cual lo mido, por la variable entalpía, no puedo usar todo el calor, para freír el huevo, que sería el trabajo. El trabajo es un trabajo bioquímico, o un trabajo, un trabajo bioquímico, porque es un proceso de desnaturalización de proteínas. Preparar un huevo es bioquímica, es desnaturalización de proteínas, y de lípidos. Bien. Si yo quiero usar ese calor, para hacer el trabajo bioquímico, de la desnaturalización, no todo este calor, me va a producir ese trabajo. Porque parte de la energía, se pierde en forma de entropía, dependiente de la temperatura. Entonces, esta es la energía útil, y en un proceso, puede ser el delta, todos los sistemas, en un principio, tienen una cantidad de energía, la pelota, cuando está aquí arriba, tiene una cantidad de energía, mayor, que cuando se mueve, que cuando se desplaza. Aquí la energía es menor. Entonces, la diferencia entre la energía, en este punto, y este punto, es el equivalente, al cambio de energía. ¿Qué trabajo puede haber realizado? Por ejemplo, imaginen que esta pelota, no es una pelota. Entonces, ¿qué es? No. Imaginen que es una molécula de agua, que viene acompañada, con millones otras de moléculas de agua, que caen por una cascada, y en la cascada, hemos puesto una turbina, y la turbina, la tenemos, unida, a un rotor, que es un generador eléctrico. ¿Bien? Entonces, la energía de movimiento del agua, que sería este trabajo, se va a transformar, finalmente, en energía. Pero, entonces, ¿toda la energía del agua, que cae a través de la turbina, va a producir la cantidad equivalente, de electricidad? No. Parte se pierde, en forma de calor, y otra parte, se pierde, en algo que es inútil, que es la entropía. Alguien diría, bueno, podemos usar el calor, de las termoeléctricas, para preparar los nuevos filtros. Y quizás de esa manera, logremos que CFS, sea más eficiente. Algo así, por lo que propuse, en esta conferencia, para Pemex, que además de vender el petróleo, que también venda, los filtros, pero no me hicieron caso. Bueno, entonces, esa energía, esa energía, que es la energía, es la energía libre, descrita por Gibbs, que por cierto, en los libros más antiguos, pero muy dinámica, la del símbolo es CF, por free, de energía libre, pero luego, en homenaje a Gibbs, se reemplazó la F, por la G, y ya todos los libros, de la mitad del siglo XX, y a los actuales, usan la G, para hablar de la energía libre. dependiendo de cómo cambien los sistemas, puede haber tres formas, en las que cambien la energía útil, o disminuye, o aumenta, o se queda igual. ¿Qué pasa si se queda igual? que no pasa nada, está en equilibrio. Si la energía libre, disminuye, dice que el proceso es fácil. Si la energía libre, aumenta, el proceso es difícil. En termodinámica, le llaman a esto, que sea fácil, dicen que es espontáneo. Y cuando es difícil, dicen que es espontáneo. Quedémonos con que es fácil, si el delta G es negativo, si es difícil, es difícil, si el delta G es positivo. Un ejemplo rápidamente de esto. La termodinámica del propano. Quemar propano, produce trabajo. El delta G es negativo. 23,490 Joules, Kilo Joules. Es una cantidad de energía en una mol de gas propano. Por eso es que podemos utilizar gas propano para freír huevos. Y es así como podemos finalmente ver que la termodinámica nos dice que lo que nos espera, que futuro tan brillante es la muerte de la energía. Así es que jóvenes, gocemos mientras estamos vivos. Y para gozar, vamos a ver rápidamente, vamos a introducirnos al siguiente tema, que es el tema de qué buena onda. qué buena onda. ¿O no me digan que no está en la onda? Vamos a ver que está en la onda, eso es definitivo. qué buena onda. ¿Qué buena onda? ¿Qué buena onda? ¡Gracias! La primera onda que vieron fue por pares. La primera es en una guitarra acústica, la segunda es en una guitarra eléctrica. ¿Qué es lo que vemos aquí? A ver, veamos ahí otras ondas. Voy a compararlas con estas de acá. ¿Diferencia? ¿Sí notan la diferencia? Más notable aquí. ¿Quién está grave? Es agudo y es grave. Bueno, el sonido en música sí es inautorizado. Agudas, graves. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Vamos a ver esta... Vamos a ver esta parte de aquí, ¿sabes? De aquí a acá. Una distancia. Esa fue la aguda. Vamos a ver la grave. Vamos a ver la grave. Acá no me equivoqué, es demasiado bravo, bravo, bravo. Casi no se aprecia, pero esta es aguda. Esta es grave. Bien. No es exactamente la escala que viene en este, que es el visor del Windows Media. Pero sería proporcional. La diferencia es la distancia entre cresta y cresta o valle y valle de este proceso, que es una cosa de este estilo. Lo voy a poner acá. Casi, casi como lo que estoy haciendo con el borrado. Algo que sube y baja, sube y baja, y es difícil con la otra baja. Por acá tengo otra. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Aquí se ve un poco mejor. Esta es... Esta es... Esta es... Esta es... Esta es... Ahí está. Vamos a marcarla un poco mejor. No, mentira. Esta es... Esta es... Esta es si. Y esta es... el problema con estos instrumentos es que no solamente vibra la cuerda vibran las otras cuerdas y vibra el batería del instrumento pero ahí se ve un poco mejor es una acústica las longitudes entre cresta y cresta y valle y valle que además es interesante en este sentido esto es es algo que puede estar subiendo y bajando subiendo y bajando subiendo y bajando está oscilando o puede estarse desplazando o de hecho también puede estar haciendo esto dando vueltas dando vueltas a lo tonto pero también podría empezar a desplazarse entonces estos tres fenómenos son tres versiones de lo mismo de movimientos ondulatorios y entonces vamos a seguir con este tema la siguiente clase vamos a seguir con este tema vamos a seguir con este tema vamos a seguir con este tema